Hola amigos, bienvenidos a un unboxing de juegos, juguetes y coleccionables, yo soy Ricardo Méndez y hoy quiero hablarles de una innovación en figuras de acción, y es raro hablar de innovación ya en este momento de la historia pero todavía se puede hacer y un grupo de 5 artistas lo han logrado, 5 artistas que pertenecieron al departamento de diseño, escultura, planeación de varias líneas como eran G.I. Joe, G.I. Joe 25 aniversario, G.I. Joe Retailation, Transformers en varias versiones, Star Wars, Iron Man, My Little Pony y otras licencias que manejaba Hasbro, bueno todos estos artistas decidieron salir, crear su propio estudio y ahora nos presentan su innovación que es maravillosa, el estudio se llama BuzzFight Studios, su línea principal se llama Vitruvian Hacks son juguetes increíbles, maravillosos y para todos los que les gusta customizar sus figuras, Vitruvian Hacks es lo que ustedes necesitan y vamos a comenzar con nuestro unboxing porque BuzzFight nos envió esta caja maravillosa que no sabemos bien a bien que trae por cierto, BuzzFight es una línea que si se ha alcanzado a comercializar en México, en algunas tiendas, sobre todo en modelismo algunos se los han encontrado y han dicho que belleza, yo los vi en alguna tienda y me quedé enamorado de ellos tuvimos oportunidad de conocerlos, de hablar con ellos en la Toy Fair de Nueva York y bueno pues aquí nos han enviado ¡Oh, dale! ¡Qué cosas! nos enviaron aquí esta de la serie Vitruvian Hacks esta es de la serie 2 esto se llama Cedisier bueno, también nos mandaron a King Lance Steelblade y Pesa, el rey Pesa está hermoso, bonito, precioso De la serie 1 nos mandaron a la BOA Constrictor, aquí está el Myamax Warrior, Character Creator Kit de la serie de Vitruvian Hacks, así se los muestro, que son accesorios para estos personajes, los Vitruvian Hacks blanc, que son figuras, moldes básicos y de otras propiedades que tienen nuestros amigos de Boss Fight, es justamente Bucky O'Hare, bueno, ¿qué sucede con la línea Vitruvian Hacks? Bueno, primero que nada, creo que la mejor ejemplificación va a ser esta figura que uno puede costumizar como uno quiera, aquí está, entonces bueno, tenemos múltiples puntos de articulación, pero ¿por qué el nombre es Vitruvian? Bueno, pues la culpa la tiene un tal Leonardo da Vinci, que creó una, digamos la primera figura o estructura del ser humano, que sería, es catalogado como el nombre del Vitruvio, que es una figura que está más o menos así, con más brazos y otras piernas, ¿no? Que era como un diseño anatómico, entonces de ahí viene que estos sean los Vitruvian, podrán notar que los personajes en sí no tienen un rostro predeterminado, son estructuras humanas, los cuerpos, digamos en lo que sería toda su gloria, llenos de músculos, las figuras en sí son muy ligeras, no pesan o son muy comparables a las figuras tradicionales de 3 ¾, son un poquito más grandes, pero en cuanto a peso y diseño son muy similares, y bueno, estos son los kits básicos, que ahorita ya se me cayó algo, pero no es que está roto, y que incluso ese es el nombre Hacks, El Hacks significa Highly Articulated Character Kit System, o lo que es lo mismo, es un kit de un sistema altamente articulado para un personaje, y esto quiere decir que, aquí ahorita se me cayó el brazo de este personaje, ¿no? Pero este brazo lo puedo intercambiar con el de este personaje, o el de este personaje, o el de este personaje, y yo crear una figura como yo quiera, ¿no? Y entonces pues crearon estas versiones, y bueno, aquí también tengo más accesorios, aquí le puedo cambiar justamente el nivel de pie, la cabeza, y tiene una base, aquí se los voy a mostrar, esta es la base, para yo poder colocarlo y no tener problemas para que se ponga de pie, Y puedo cambiarle los pies, si así lo deseo, aquí tengo otros modelos de pies, les decía, esa que tiene, tiene como unas pantuflas puestas, pero estos se ven únicamente en los dedos de los pies, Aquí hay otro tipo de manos, una cabeza sumamente genérica, versiones de la cabeza, que ya traen algún tipo de cabello, y el cabello es completamente distinto, a ver si se alcanza a notar ahí, diseñado para que tú puedas customizar, Claro, estos son los blanks, ¿no? Las series más básicas, ¿no? Llama mucho la atención como el empaque es distinto, pero realmente es solo una ilusión óptica, porque todas las figuras básicas de 3 ¾, lo único que tienen distinto es que el empaque es así, y aquí viene la figura. Y esto que está maravilloso, está pensado en el coleccionista, yo que soy alguien que no gusta mucho de abrir sus figuras, pues aquí viene como por pestañas, Entonces yo puedo levantar las pestañas, y ya puedo sacar mi figura, puedo sacar mi figura, y lo puedo regresar al blister, y pues ningún problema, ¿no? No tienen el problema de long punch, porque vienen justamente en esta parte, pues viene el gancho para colgar las figuras, ¿sí? No estoy lastimando el empaque de ninguna manera, pues aquí atrás vienen los accesorios. Entonces yo saco mi figura, que además viene con estas moldes, que permiten ponerlas como a presión, y vaya, que detalle de la figura, ¿eh? Este, bueno, aquí está, le puedo quitar el casco, ¿sí? Que además está súper bien, este, esculpido, pero además la textura en cuanto a la boa, y vean la articulación en todo momento con la boa. En cuanto a los accesorios, tenemos que viene una espada, y una daga, como espinosa. Bueno, pues este es solo uno, de toda la gama de figuras de Vitruvian Hacks, y bueno, no podemos olvidarnos de Bucky O'Hare, que Bucky O'Hare es una línea que está inspirada en un cómic, que también tuvo una serie de animación muy olvidada, y de hecho, me acuerdo cuando vi su stand ahí en Toy Fair en Nueva York, me llamó mucho la atención ver primero las figuras de Bucky O'Hare, porque además esta fue una línea que sacó, me parece que Hasbro a principios de los 90, pero sin pena ni gloria, y ahora este, Bucky O'Hare relanza Bucky O'Hare con todo lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Mucho detalle, varias caras para poder jugar con el personaje, y también este, aunque parece un blister más tradicional, tiene el mismo tipo de empaque, esto lo puedo abrir, lo puedo sacar, y lo puedo regresar al empaque sin ningún problema. Entonces, están increíbles, Boss Fight Studios, es su página de internet, si quieren comprar algunas de las figuras, lo pueden hacer en línea a través de BossFightShop.com, BossFightShop.com, las figuras que ustedes quieren se las mandan, o pues hablen con las tiendas, y vean la oportunidad de que tan posible será que traigan estas figuras a México, para que las podamos comprar en varias tiendas, están increíbles, son sí para el coleccionista adulto, pero te pueden funcionar también como figuras para los que hacen dibujo, así como modelos anatómicos, porque en verdad están muy bien creadas, y bueno, puedes hacer dioramas con esto, fotografías de personajes, y les repito, en algunos personajes, en la mayoría, esta casi no, pero en la mayoría de los personajes, tú puedes intercambiar armaduras, brazos, piernas, cabeza, y puedes hacer tu propia versión, o tu propio personaje, y eso es algo que le da un plus todavía, a estas figuras que de por sí ya están increíbles. Y bueno, juego amigos, este es apenas el unboxing de una de todas estas figuras que BossFight Studios nos envió, lo que vamos a hacer, es que en los distintos programas, principalmente en un unboxing del show, Bernardo ya estará mostrando cada una de las figuras, este, jugando con ellas tal vez, poco a poco, vamos a mostrarlos en varios programas, por si acaso se quedan con ganas de ver a este, o quieren ver a Bucky O'Hare, o quieren ver cómo funcionan los Character Creators Kit, bueno, sigan en juegos web, si funcionan, vamos a tener varios programas, donde vamos a estar presentando estas maravillas de la tecnología, esta innovación juguetera, que llega a cargo de BossFight Studios. Bueno, por mi parte, esto es todo, yo soy Ricardo Méndez, muchas gracias por acompañarme en este unboxing, no se despeguen de juegos, juguetes y coleccionables, acuérdense de compartir los videos, póngales likes, díganles a todos sus amigos, oigan, ahí están poniendo cosas muy padres, y sí que lo hay, porque estas innovaciones jugueteras, no están siempre, esto es de BossFight Studios, yo soy Ricardo Méndez, y ustedes ven juegos, juguetes y coleccionables. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!